Daremos inicio al segundo panel de este seminario para dialogar sobre qué tenemos que hacer para que nuestros niños y niñas aprendan a escribir en la escuela. Tendremos la oportunidad de escuchar a una invitada de excepción. Se trata de Ana María Kaufman, quien nos visita especialmente desde Argentina. Para compartir con nosotros la ponencia, desde la investigación a la sala de clases, buenas prácticas docentes para lograr el aprendizaje de la escritura en los niños. Ana María es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de enseñanza secundaria normal y especial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como investigadora en temas relacionados con la lectura y la escritura, docente de lectoescritura y alfabetización, y ha escrito diversas publicaciones. En los últimos años, ha dirigido proyectos relacionados con la construcción de instrumentos para evaluar prácticas del lenguaje y aprendizaje de la lengua, alfabetización y escritura en las universidades de Buenos Aires, La Plata y San Andrés, entre otras instituciones. Su currículum incluye su participación como panelista en más de 70 congresos, jornadas y seminarios realizados dentro y fuera de su país. Ha escrito 14 libros, 14 artículos en publicaciones científicas y 8 capítulos de libros. Entre sus más recientes títulos destacan el desafío de evaluar procesos de lectura y la escritura, la calidad de las escrituras infantiles, leer y escribir el día a día en las aulas. Damos la bienvenida a Ana María Kaufman. Muchas gracias. Hoy tocamos todas las que no sabemos hablar sentadas y después le decimos a los niños, quédate sentado, quédate todo el tiempo parado tú. Bueno, pues aquí estamos. Buenos días. En primer término, muchas gracias a la Fundación por esta invitación y a este lugar porque es tan precioso que es a gusto estar en Maldivia. Mi idea es la siguiente. En esta presentación yo voy a exponer cuestiones generales vinculadas con sistematizaciones didácticas a las que hemos llegado muchos colegas trabajando desde hace muchos años y no digo tantos porque si ya es un papelón, pero décadas. Y algunas de estas cuestiones tienen que ver con justamente el haber podido sistematizar cuestiones que tienen que ver con accionar en el aula que fuimos haciendo durante mucho tiempo, pero sin tener muy claro el concierto general. Eran voces, voces, voces. Y bueno, y como uno a veces tiene gente que se ocupa de hacer diseños curriculares y esas cosas, yo tuve un grupo de colegas que trabajaron en diseños curriculares de Provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, primero, Delia Lerner, una colega muy querida y amiga querida mía, que tiene una cabecita bien precisa para sistematizar cosas. Pudo sistematizar algunas situaciones didácticas fundamentales y algunas modalidades organizativas de las actividades que yo voy a compartir con ustedes. Entonces, me voy a centrar en algunas cuestiones de escritura y si el tiempo da, meto alguna brochita de lectura. Y entonces, vamos. No estoy acostumbrada a esta cuestión, me gusta más con él, pero bueno. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Aprender, no, tengo que ayornarme. Aprender a leer y a escribir. Primero vamos a plantear algunas cuestiones centrales que son punto de partida de todo lo que sigue. Y si no se comparte esto, seguramente no se va a compartir todo lo que sigue. Primero vamos a hablar acerca de cuál va a ser el objeto de enseñanza. En Argentina, en la mayor parte de las provincias, porque no todo el mundo tiene el mismo currículum, el mismo diseño, la materia que cuando yo era chica llamaba castellano y después se llamó lenguaje y lengua, ahora es denominada prácticas del lenguaje. Es decir, que lo que intentamos poner en el centro de la escena, en términos de objeto a enseñar, son las prácticas sociales de lectura y escritura. Desde esa perspectiva, entonces, sabemos que para poder apropiarse de esas prácticas sociales, el niño debe ir conociendo el sistema de escritura, en términos de nuestro sistema alfabético de escritura, con todas sus convenciones gráficas, de puntuación, de ortografía, todo lo que sigue. El lenguaje escrito, que hablaron hoy tanto en las charlas anteriores, acerca de los diferentes tipos de texto y las características del lenguaje escrito como más formal que el lenguaje coloquial. Y también la reflexión sobre la lengua, y en este caso tendríamos cuestiones también de reflexión ortográfica y sobre todo gramatical, que coincidiendo totalmente con Javiera, estamos viendo cómo hacer para que todo eso esté al servicio de la escritura y de la lectura. Es decir, durante mucho tiempo se discutió con gramática sobre todo, ¿no? Hay que enseñar gramática o no hay que enseñar gramática. Los niños, uno no puede escribir bien sin saber gramática. Hay algunas cuestiones gramaticales que atraviesan mucho la escritura y que es importante conocer y tiene que ver con la manera en que yo puedo trabajar la correlación verbal y con qué recursos utilizo para que en un texto yo no repita mucho la nena, la nena, la nena y pueda usar recursos de la lengua, pueda usar un sinónimo, pueda usar un pronombre, pueda suprimir y dejar allí un sujeto tácito porque ya se sabe de quién vengo hablando. Entonces, este sería un primer punto de partida. El otro tiene que ver con la concepción que tenemos de lectura y escritura. Ahora, quiero aclarar que para nosotros leer es comprender un texto. Leer es construir el sentido de un texto. Por eso no vamos a usar la expresión de lectura comprensiva porque si no hay comprensión consideramos que no hay lectura. Esto de lectura comprensiva tiene que ver con mucho tiempo en el que se pensó que primero había que aprender el sistema de escritura, las letras y los sonidos y una vez que se manejara eso recién, poder acceder a la lectura y al sentido del texto. Y desde esa perspectiva se hablaba de esa lectura mecánica que era un chico leyendo en mozalte y no entendiendo lo que lee. Yo a eso no lo llamo lectura. Cuando yo hablo de lectura y de enseñar a leer, lo que voy a hacer desde el jardín de infantes es enseñar al niño a que trate de construir el sentido, de comprender qué dice allí y qué estrategias puede utilizar para ello cuando todavía no lee convencionalmente. Y escribir es producir un texto escrito. Es decir, escribir no es saber hacer letras y poder escribir bien un nombre y poder hacer una copia. Es poder producir un texto. Será muy simple primero y serán listas antes que otros textos más complejos, pero hablamos de escribir como producción de texto. Y abajo en rojo, lo que ya se dijo también y que sostenemos fervientemente, que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Y como decíamos ayer en la escuela, no hay manera de aprender a andar en bicicleta sino subiéndose a la bicicleta y andando, por más que me lo expliquen. De manera que sí, la lectura y la escritura se tienen que dar desde el principio. Ahora bien, uno puede plantearse cómo puede leer un niño que todavía no sabe leer para aprender a leer leyendo. Cómo puede leer un niño que todavía no sabe escribir para aprender a escribir escribiendo. Y para eso tenemos lo que aquí está denominado situaciones fundamentales de lectura y escritura. Estos cuatro pilares yo los voy a comentar, pero después las situaciones que voy a acotar, en cada situación ustedes van a ver cuestiones que tienen que ver con si se trata… Ustedes van a ver de qué modalidad organizativa en las actividades se trata, qué situaciones proponemos y además dos cuestiones que son fundamentales siempre. El tipo de intervención del maestro, más allá de la modalidad que elija de organización de la actividad y la retroalimentación, que hoy se habló también mucho, entre evaluación y enseñanza. Vamos entonces con las modalidades organizativas. Esto también, Delia Lerner, tuvo que ver con la sistematización y nos vino muy bien para que los maestros planificaran las actividades del año. Estas distintas modalidades se diferencian por el propósito, por la duración, y básicamente entonces, ustedes van a ver aquí, y por la cantidad de participantes. Entonces, las actividades habituales son aquellas que ustedes hacen, pero que ahora sabemos que son diferentes de otras, y que son las actividades permanentes, actividades que uno hace durante todo el año, con una periodicidad determinada, como leer cuentos a los niños, bueno, dos veces por semana, una vez por semana, durante todo el año voy a leer cuentos a los niños. Situaciones de reflexión y sistematización ortográfica, una vez por semana, vamos a ver qué errores hubo, cómo los encaramos, cómo sistematizamos, etcétera. Es decir, serían aquellas actividades que voy a hacer a lo largo de todo el año, por ejemplo, funcionamiento de la biblioteca de aula. Si bien primero va a tener un momento de organización, de armar un reglamento, en ese reglamento decir, bueno, qué va a pasar, qué días se van a llevar libros los niños, qué días lo tienen que devolver, qué pasa con un niño que rompe o mancha un libro, cómo era la sopa y pilla. Estábamos en una escuela ayer donde yo comenté, bueno, que en escuelas de mayores recursos, generalmente en el reglamento parece que el que pierde o rompe tiene que reponer ese libro. En escuelas de menores recursos, por cierto que eso es imposible. Y entonces, frente una vez a una maestra, dijo que ella no los iba a dejar llevarse libros a la casa, o sea, no les iba a permitir convertirse en lectores autónomos, porque si se lo lleva a la casa, lo mancha, lo pierde. Y Angélica comentaba el caso de una maestra que se quejó mucho porque el libro volvía con una marca de sopa y pilla, porque el niño ponía donde había terminado de leer, ponía la sopa y pilla para ir a hacer otra cosa y saber dónde había quedado, pues qué bueno, quiere decir que lo leyó. Luego tendríamos lo que se llama proyectos institucionales, se pueden hacer o no hacer, depende de la escuela. Nosotros tuvimos algunos que están en el libro del día a día, donde hicimos, por ejemplo, un centro de lectura para todos, que eran de los grados más altos y que esos grados se formaban como lectores, algunos niños para ser lectores para los más pequeños. También allí aparecía la Feria del Libro, que es un proyecto que, digamos, serían aquellos proyectos que abarcan a toda la escuela. O otro proyecto que hacemos es la mesa de recomendaciones de libros, es decir, todo el mundo lee y un día se hace una fiesta de recomendaciones donde cada grado tiene su kiosquito y allí entonces lo que hacen es escribir las recomendaciones de lo que leyeron, tanto positivas como negativas. Este ni se te ocurra leerlo. También vale, queremos formar lectores críticos, vale que digan, no se te ocurra leerlo. Luego tendríamos estos proyectos de producción de textos en el aula, que es nuestra modalidad estrella. Y en ella es donde se dan todas las cuestiones que hoy mencionaban aquí, cuando hablaban de las alternativas de planificar un texto, hacer un borrador, revisarlo, reescribirlo, editarlo, etcétera. ¿Por qué? Porque en esa modalidad que nosotros proponemos que haya dos, como mínimo dos proyectos al año de producción de textos, tiene que haber un destinatario externo que ahora decidimos que en caso de que no surja naturalmente, porque al principio siempre había algún invento, pero después siempre era lo mismo, un librito para los más pequeños y de repente, cuando no tenía mucho sentido, en muchas escuelas están poniendo los productos de estos proyectos en la biblioteca de la escuela. Y una vez pasó algo muy bonito, que había una maestra, que había sido maestra jardinera, y las maestras jardineras hacen unas tapas y unas ilustraciones con relieves maravillosas. O sea, había editado y había publicado el libro de los chicos, que eran de fábulas, y entonces un papá fue a la reunión y quiso llevárselo, y ella le dijo, no, no, todavía no está inventariado. Va a estar en la biblioteca de la escuela, cuando esté inventariado, usted puede pedirlo como préstamo, o sea, jerarquizándolo. Entonces, en estos proyectos, sí, la duración puede ser de un mes o de dos meses, y los textos pueden estar escritos entre dos o por pequeños grupos, etcétera. Luego tendríamos secuencias, donde podemos leer simplemente por seguir un autor. Queremos que los chicos conozcan a un autor, y entonces hacemos una secuencia en la que durante un mes vamos a leer títulos de ese autor o autora, y vamos a leer su biografía, y ellos van a tener esa formación, y se van a llevar eso. Y también sugerimos no menos de dos secuencias de seguir a un autor en el año, y lo planificamos a comienzo de año. Y finalmente, situaciones de reflexión, que son situaciones puntuales, donde se recorta algún tema que queremos encarar, más allá de lo que vaya surgiendo en las situaciones de lectura y escritura, podemos tener secuencias o situaciones en las que vamos a trabajar determinados aspectos de reflexión sobre la lengua. Vamos entonces ahora a ver las cuatro situaciones didácticas fundamentales. Esta sistematización fue muy, 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 pero muy importante para nosotros. Cuando yo les decía, ¿cómo puede leer y cómo puede escribir un niño cuando todavía no lee ni escribe convencionalmente, para aprender a leer y escribir convencionalmente? Lo puede hacer participando de estas cuatro situaciones fundamentales. Puede leer por sí mismo, puede leer a través del maestro, puede escribir por sí mismo y puede escribir a través del maestro. Yo ayer comentaba que al comienzo, y todavía en el diseño curricular, estas situaciones, las que son de la de escritura a través del maestro y la de lectura a través del maestro, no están denominadas así. Están denominadas. El niño escribe por sí mismo, el niño dicta un texto al maestro. El niño lee por sí mismo, el niño escucha leer al maestro. En realidad, a mí me parece que en este caso la denominación de la situación es importante, el valor de las palabras, el peso de las palabras. Y lo advertí trabajando con maestros. Y advertí cómo el comprender que cuando yo leo algo en voz alta, el que lo está procesando, y si decimos que leer es comprender un texto, el que está comprendiendo el texto es el que está escuchando. Porque yo no me voy a poner a leer un texto en voz alta aquí si no lo he leído previamente, si no lo he comprendido, si no me he apropiado de él antes. Entonces, en esas situaciones, si la llamamos, el niño escucha leer al maestro, el maestro no le daba tanta importancia. Porque pensaba que quién era el que estaba leyendo. Si digo el niño, escucha leer al maestro. ¿Quién se considera que está leyendo? El maestro. ¿Y el niño qué está haciendo? Escuchando. Y en realidad, el niño es el que está tratando de entender lo que dice, apropiándose de la historia, conociendo el léxico, relacionando datos entre sí, haciendo inferencias de lo que el autor no dijo explícitamente, pero quiso decir, y entonces allí esa es una situación de lectura a través de la voz del maestro. Voy a volver sobre esto al final, si me da el tiempo, porque me voy a centrar en las dos situaciones de escritura, donde el niño escribe por sí mismo y donde escribe a través del maestro. Vamos a ver ahora cómo escriben los niños antes de escribir convencionalmente. Yo voy a tomar aquí escrituras de los niveles más bajitos, anteriores a las escrituras alfabéticas, que tienen que ver con los aportes de las investigaciones de Emilia Ferreiro, en las que tuve la suerte de participar. Entonces, vamos a ver primero aspectos vinculados con el sistema de escritura en escritura por sí mismos y luego vamos a ver situaciones vinculadas con el lenguaje escrito en escritura por sí mismos. Entonces, en cuanto al sistema de escritura, miren ustedes lo que es el interjuego entre investigación y trabajo en el aula. Nosotros estábamos empezando a ver situaciones de evaluación del sistema de escritura en los niños pequeños. Y en este caso dijimos, qué fantástico, ya tenemos, no tenemos que elaborar las claves de corrección, que es lo más difícil cuando uno hace una evaluación, eso lo sabrán los que están haciendo pruebas de evaluación, porque ya tenemos todos los niveles y dijimos, qué bueno, estos son los niveles de escritura que aparecen en las investigaciones psicogenéticas, todos los que están en rojo, que no se ve qué es rojo, pero es rojo, grafismos primitivos, escrituras, ahora voy a mostrar escrituras. Hasta aquí son escrituras, hasta aquí son escrituras que no se... Me reía porque estuve en Brasil con una que era más o menos como yo de ducha con estas cosas. Y entonces ella decía, las escrituras, como si fuera un pizarrón, las escrituras diferenciadas, las escrituras... Y todo el mundo le hacía... Bien, entonces, estas escrituras de aquí para abajo son todas escrituras que no se relacionan con la sonoridad y que desesperan a los maestros de primer grado. Y a partir de aquí ya empiezan a entender un poco más de qué se trata. Y miren lo que nos pasó a nosotros cuando quisimos categorizar las escrituras de los niños. Nosotros, en nuestra evaluación, tenemos un nivel A, un nivel B y un nivel C en las respuestas de los niños, tanto en escritura como en lectura. Y aquí habíamos dejado en A las escrituras alfabéticas puramente. En B, todas las que se relacionan con la sonoridad, pero no son todavía alfabéticas. Y en C, las que no se relacionaban con la sonoridad. Y miren lo que nos pasó. Bueno, aquí doy ejemplos. Estos son grafismos primitivos. Niños de una sala de cinco años que escriben un volante. Ahí dice, con la periculosis, para ser elegante, pero es que el jardín estaba lleno de piojos y los niños también estaban llenos de piojos. Entonces, hicieron volantes para repartir. Y esto hicieron ese grupito de esa sala donde ustedes pueden ver que escriben con grafis. Pero la ilustración está, porque hay un piojo arriba y un peine abajo. O sea que hay una diferencia entre el trazado para escribir y el trazado para dibujar. De todas maneras, quiero aclarar que esto fue una situación especial. Y en realidad, hasta que los niños no tienen escritura legible, tratamos de acotar las citaciones de escritura y que no sea un texto muy largo, porque no tiene mucho sentido que estén media hora haciendo esto, porque después a veces ni siquiera se acuerdan de lo que pusieron. Pero en este caso, sí, porque estaban con la maestra haciéndolo. Y miren qué interesante. Su conocimiento del sistema de escritura es muy precario, pero miren el conocimiento del lenguaje escrito, donde están haciendo un instructivo, usando subjuntivos, usando infinitivos, dando instrucciones para que se ocupen de sus piojos, que nos revisen la cabeza, poner líquido, que pasen el peine, etcétera, etcétera. Bien, aquí tendríamos escrituras de una sola letra, donde con una sola letra ponen lo que es. Aquí tendríamos escrituras sin control de cantidad. Cuando digo escrituras sin control de cantidad, como dicen en Argentina, le luthié, cuando digo escrituras sin control de cantidad, quiero decir exactamente eso. Es decir, escrituras que terminan donde termina la hoja. Ya no puedo poner una letra más, ya está. Luego tendríamos lo que llamamos escrituras fijas, que serían niños que ya consideran que ni con una ni con tantas. Con una cantidad mínimo tres. Y además no pueden ser iguales internamente, pero sí pueden ser iguales, aunque se trate de palabras diferentes. Un avance sobre esto ya serían las escrituras diferenciadas, donde se fijan muy bien qué letras voy a poner para cada una, pero como pueden ver, no hay ninguna relación todavía con la sonoridad. Aquí llegamos a donde los maestros dicen, lo cual significa ya se parecen un poco más a los cristianos. Y de aquí es más fácil intervenir. Y entonces, diréjense, partido de fútbol. Son escrituras silábicas, puramente silábicas, sobre vocales. Los chicos de sala, acá, todo, todo, todo está letra por letra. Y miren lo que nos pasó después de eso. Dijimos, bueno, a ver, las escrituras silábico-alfabéticas. Algunas hay, donde alguna letra representa una sílaba y otra sílaba está representada por dos letras. Como, bici, barco, colectivo, auto, helicóptero. Lo, bueno, está aquí más o menos con... Pero miren lo que nos empezó a pasar. Aparece, chicos, como Agustina. Agustina pone rinocerote. Y yo quiero compartir esto con ustedes, porque a nosotros nos resultó de enorme utilidad en las aulas. Rinocerote. Pone cocodirilo. Dijimos, qué raro. Bueno, es un errorcito, no pasa nada, escritura alfabética. Brisa, bicicureta, barbo, colectivo, helicóptero. Ahí se ve que sabía que había algo raro, pero no sé por qué le metió después. Avión, pero miren. Paratren, tené. Dijime acá que hasta que le pase. Bueno, escritura alfabética. Porque no era silábico alfabética. Pero tampoco era alfabética. A ver, cuando nosotros le decimos al maestro que este nene tiene A, es que se puede quedar tranquilo. Si el objetivo es llegar a la alfabeticidad del sistema, cuando el chico tiene una A, me quedo tranquilo. Pero me quedo tranquilo con esto. A ver, más allá del ortográfico que sigue después, ¿no? Estoy hablando de alfabetización inicial. Lisenote, eaño, cocoriño, añaña, buro. Sí, qué risa, pero qué hacemos. Le usa pese. Y nerea, bicicleta, barco, colectivo, helicóptero, avión, rene. Y entonces, y Rafaela, ¿ustedes han visto escrituras así? Nunca en la vida. Vamos. Sincerémonos. Caburo, celo, averuz, piulino, jera para cebra, oniga para hormiga, carejo para cangrejo. Bueno, acá nos empezamos a poner nerviosos. Y sí, porque lo que pasa es que, además, en sectores desfavorecidos, había montones de estas escrituras, montones. Y dijimos, ¿qué hacemos con estos chicos? ¿Qué, qué, dónde los ponemos? Y después de dónde los ponemos, ¿qué hacemos con ellos? Y por suerte, ahí sí, había investigación que nos ayudó. Y ahí sí, era como el título que me pusieron aquí. Ese título me lo pusieron acá, de la investigación al aula. Porque yo estoy convencida de que se investiga en el aula. Y que cuando dicen, la bajamos al aula, es que la subimos al aula. Las cosas que analizamos fuera del aula, las subimos al aula. A ver qué nos pasa. Porque ese es el escenario fundamental. Y ahí vamos a saber si esas investigaciones tienen asidero y son útiles o no. Entonces, ahí tuvimos la suerte de que en los últimos años, muchas personas estuvieron haciendo tesis y esas cuestiones que hace la gente joven sobre el pasaje de las escrituras silábicas a las alfabéticas. Una de esas investigaciones, tiene muchísimos años, es de una chica que se fue a vivir a México, una argentina que fue a vivir a México. Y cuando hizo ese trabajo me mandó el librito. Y yo lo quedé así y no le di mucha bolilla. Y cuando tuve el problema dije, ah, Graciela había estado... A ver, vamos, a ver. Y empecé a encontrar respuestas. Y quiero compartirlas con ustedes. Entonces, la pregunta sería, ¿se trata de escrituras alfabéticas patológicas que presentan inversiones, sustituciones, agregados y omisiones, cuyos autores son habitualmente diagnosticados como disléxicos y van a la consulta psicopedagógica? ¿O corresponden a una manifestación del pasaje de las escrituras silábicas a las alfabéticas? Y estas investigaciones nos ayudaron a entender que en realidad se trata de la segunda alternativa. Y miren ustedes. Graciela Quindero, del 97 era el librito que había dejado abandonado. El uso y función de las letras en el periodo prealfabético. Emilia Ferreiro, en el 2009, le hablaba de la desestabilización de las escrituras silábicas y de la alternancia y lo que ella llama desorden con pertinencia. Y Celia Zamudio, que fue nuestra gloria, que es mexicana. Estas dos son mexicanas de adopción, personas argentinas de origen. Ella es mexicana, mexicana como el tequila. Y hizo una investigación sobre el pasaje de las escrituras silábicas, digamos, sobre escrituras alfabéticas de este tipo, que nos ayudaron a entender muchísimo y nos ayudaron a saber qué hacer con estos niños. Graciela Quinteros dice algo que para nosotros fue fundamental, que de todo eso que está allí sería lo siguiente. El niño cuando está con un esquema silábico aprendió una cosa muy importante. Y es que puede, a ver, puede partir el nombre en partes, el nombre de lo que quiere poner, y hacerlo corresponder con partes de la escritura. Nada más que cada sílaba va a estar representada por una letra. Llega un momento en que esa escritura resulta conflictiva para los niños mismos. Y por eso nos gusta que las pongan sobre papel. Porque también eso los ayuda a seguir avanzando. Digamos, nosotros podríamos decir, bueno, hasta que el niño no escriba alfabéticamente, que no escriba. Pero sabemos que escribir les trae aparejados conflictos que necesitan resolver. Y que es en función de eso que terminan avanzando. Entonces, estos chicos se encuentran con cuestiones como, por ejemplo, escriben sobre las vocales. Y tiene que escribir manzana. Y le queda A, A, A. Inaceptable para la hipótesis de variedad, porque él sabe que tienen que ser distintas. O le queda una sola cuando es un monosílaba. Y no le sirve, porque sabe que tienen que ser por lo menos tres. Es decir, aparecen conflictos entre esquemas que a los niños los ayudan a avanzar. Entonces, una de las soluciones que parece ser universal, en castellano por lo menos, es que el niño considera, pasa del patrón una sílaba a una letra, a una sílaba a dos letras. Y esas dos letras respetan el patrón gráfico consonante vocal. Entonces, dicen, la PA va con estas dos. Y muchas veces dicen, con la PA y la A. Y LO va con estas dos, con la LO y la O. Y a veces le pegan a la consonante, porque las van conociendo todas, porque trabajan con los nombres, porque tienen las letras, aunque no se enseñen una por una. Y a veces no. Entonces, pasa como las escrituras que vimos, que a veces usa la ñ como comodín, y aparecía el gaño a ñaña, y para tener ese patrón consonante vocal. Y a veces es correcto. Entonces, esto era lo que Graciela planteó. Claudia Molinari y Ferreiro encontraron cosas muy similares. Encontraron, por ejemplo, niños que con la escritura silábica, de repente para pato ponen AO, o de repente PT, o que con la palabra SOPA, dicen SO, ponen la S, PA, ponen la A. Y otro día dicen SO, y no les resulta suficiente, ponen la O, SO, 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 vuelven a poner la S, PA, ponen la P, A, ponen la A. Y esa inversión no es una inversión porque tenga problemas, es porque está haciendo un doble análisis de la sílaba, y a veces le viene una, a veces le viene otra, que es lo que Ferreiro llama desorden con pertinencia. Con todas estas cuestiones dijimos, bueno, entendemos, ¿y qué hacemos? Y ahí vino Celia Zamudio. Celia Zamudio entrevistó niños que escribían alfabéticamente, pero les dictó palabras que tenían sílabas complejas. Y su muestra fue de niños que escribían muy bien las palabras que tenían sílabas directas, pero fallaban, ¿cómo se llaman aquí las sílabas? PLA, CRA, MAR, TRANS, grupos consonánticos, ¿no? Las sílabas que tenían grupos consonánticos, y CAN, ¿cómo sería? ¿También grupo consonántico? Por ejemplo, CRA, sí, y CAN, CAR, sílabas complejas, bueno, por eso, qué sé yo, no importa. Ustedes entienden de qué hablamos. Todas las que no son consonante vocal, que pueden ser, como una vez un chico que decía, las sílabas tienen dos letras, y yo estaba en segundo grado. Entonces, yo, le pedimos que separaran palabras, y este, convencido de lo que decía, sin sonorizar, había puesto en transporte, había puesto TR, AN, SP, OR, TE, y se quedó muy tranquilo. Entonces, yo volví a la escuela a la semana, y le digo, ¿cuántas sílabas tiene transporte? Me mira así y me dice, transporte, tres, ¿cuántas va a tener? Y entonces, le digo, ¿querés ver lo que vos hiciste? Sí. Y le muestro y mira, y seguía con la oralidad, y dice, TURU, TURU, AN, SP, ¿pero qué puse yo? Y no sé, le digo, ¿la pusiste vos? Entonces, se queda así y me dice, no, lo hago de nuevo, dale. Entonces, me dice, porque mira cómo es, mira, trans, trans, pone la T, la R, trans, agrega la A, se queda mirando, trans, le pone la N, y ahí ya me mira, me tiró el lápiz así, tac, me dijo, Sali, una sílaba de cinco letras. O sea, estás abusando de mí, eso es una palabra, ¿cómo va a ser una sílaba de cinco? Está bien, dos no, tres te doy, pero no, ya, mucho. Muy bien, pero eso era uno que ya escribía alfabéticamente. Volvamos a los que todavía tienen, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es esto, estos son chicos que aparentan tener escritura alfabética y uno cree que llegaron al nivel alfabético de escritura. ¿Cómo sabemos que no? Por dos indicadores. Uno es que fallan en todas las sílabas complejas. El otro indicador es que todavía no pueden fonetizar. Nosotros no enseñamos a fonetizar a los niños, pero el niño que llega a la escritura alfabética luego fonetiza solito. ¿Por qué no enseñamos a fonetizar? Porque son, los fonemas no son sonidos, no son fonos, no se escuchan. Lo que una persona puede escuchar son las sílabas. Y el fonema es un sonido ideal que recién puede ser entendido a partir de la escritura. De hecho, hay muchas investigaciones con adultos de distintos idiomas que consideran de manera diferente las partes orales de la palabra. Y hay también investigaciones con adultos analfabetos que no pueden fonetizar. Los adultos, y hay trabajos que se han hecho en Brasil con adultos analfabetos que no podían fonetizar, se alfabetizaban y luego de la alfabetización fonetizaban, sin que les hubieran enseñado a fonetizar. Y es lo que yo voy a mostrar hoy aquí. Entonces, Celia les pedía que escribieran las palabras, les pedía que segmentaran oralmente las palabras, le decían, escribí, decime la palabra en pedacitos. Luego, le hacía ordenar y ahí fue el hallazgo para nosotros. Entonces, le decía, mira, acá están las letras de cangrejo. Estas son las letras que van en cangrejo. Quiero que las ordenes para que quede bien. Y eso lo hizo una serie de veces con cada uno de los niños. Y luego, más adelante, volvió a pedir que segmentaran oralmente. Y cuando los chicos habían llegado a poder entender cómo era este tema, de que las sílabas no eran consonante vocal, pudieron fonetizar. Y yo tengo aquí a un amigo que se llama Joaquín. Joaquín empezó primer grado escribiendo así. En realidad, la escritura de él era la de arriba, ponía letras, ¿no? Pero se ve que se hinchó y hacía chuchu, chuchu. Que no eran grafismos primitivos. Él podía hacer aquello. Pero le costó mucho en primer grado. Y terminó primer grado con escritura siládica o siládico-alfabética. Y a comienzo de segundo, él escribía así y no podía leer. Esta era una escuela privada. Había un desnivel muy fuerte entre Joaquín y sus compañeros. Joaquín escribió así. Miren, en canguro, ocho. En canguro, yo creo que él creyó que esta era la K. Porque la usa para canguro y la usa para cangrejo. Creo que él pensó que la Y era la K. Y después pone canguro, cedo para cerdo, aves, tur para avestruz, piguno para pingüino, ceba para cebra, omiga y esa que no sabemos qué es, rego. Entonces, gracias al trabajo de Celia Zamudio, como la directora de esta escuela estaba en mi equipo de investigación y estábamos ahí en pleno fárrago, lo agarraron a Joaquín y lo tuvieron 20 días entre la maestra y ella, haciendo simplemente estas cosas. Un día, la maestra escribe en el pizarro en este conjunto de letras desordenadas y dice, vamos a hacer un juego, mujeres contra varones. Van a ir pasando de a uno y nadie puede decir en voz alta lo que está pasando, lo que está pensando. Si alguno habla mientras un compañero está en el pizarrón, a su equipo se le baja un punto. Algo hay que hacer para que no, no, está tan mal. Bueno, con todas estas letras se puede formar el nombre de un animal que vive en las playas y tiene pinzas. Todos comienzan a gritar con entusiasmo, cangrejo. La maestra pide a Joaquín que pase al pizarrón y como era un juego, él pasa. Joaquín a esta altura ya no quería escribir y no quería leer. Ya le he dicho a la maestra, no sé, y no voy a escribir, y no voy a leer. Entonces, vas a ir escribiendo cangrejo a medida que vayas usando las letras, las vas tachando. Celia lo había hecho con letras móviles, pero es lo mismo. Joaquín comienza a poner las letras y tal como pueden adivinar, termina el primer intento con K, G, Jo. La maestra le dice, ¿ya está? Sí. ¿Lo lees? Y él dice, can, señalando K, gre, señalando G, Jo. Y ella le dice, pero no te pueden sobrar. Estas dos también van en cangrejo, la R y la N. ¿Dónde te parece que pueden ir? Y este es clásico. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Este parece de la investigación de Celia. Decíamos, no, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde las pone? Donde no molesten. Donde no me rompan las sílabas que yo formé. Mi cangrejo. Entonces, las pone al final. Y ahí está lo interesante del trabajo de Celia. Que ella le decía, bueno, mira, como hizo la maestra aquí. Vamos a pensar juntos. El pedacito este, Jo, está bien. Y lo vamos a dejar. El primer pedacito todavía no dice can. Fíjate si te sirve alguna de las que te sobraban y arreglala. Joaquín mira, coloca la N después de K. Y coloca la R redonde después de G. Porque es mucho más fácil aceptar que me venga una consonante después, sin que me rompa ese patrón, a que me venga en el medio. Entonces, quedó así. Y él dice, ahora sí. Entonces, ella le dice, ahora sí dice can. También está bien Jo, está bien can. Pero Gre todavía falta arreglarlo. Joaquín mira desorientado. Entonces, va así y dice, sí. Bueno, aquí está explicado todo lo que fuimos diciendo. Y al final está claro que esa escritura, eso, lo dejó perplejo. La puso por ser la única posibilidad que le quedaba, pero no entendió. Siguieron días subsiguientes haciendo juegos de este tipo, inclusive con algunas otras variantes, por ejemplo, darle bur y brú y ja y pedirle que ahí sí le va a sobrar alguna, algún pedacito de palabra y cuáles son los pedacitos que le sirven para poner bruja. Joaquín señala bur, señala bur mientras dice brú, luego dice no, repite brú señalando brú, copia bien y le queda bruja. La maestra, ¿por qué no puedo escribir bruja con este pedacito? Y ahí Joaquín le dice, ¿no ves que dice bur, bur, tiene que decir brú, hasta que no podía fonetizar. Bueno, luego le pide que escriba dragones y le dice ahora te hago otra variante, te van a sobrar letras. Bueno, y con este tipo de juego durante 20 días, poniendo letras de las palabras, etcétera, Joaquín, acá le pidió que escriba negro, estaba con una compañera, acá está, tiqui tiqui, está con Violeta. Entonces, eso fue muy lindo, porque Violeta estaba mucho más avanzada que él. Entonces, la maestra les dio una tarea a ellos dos y le puso dragones. Joaquín dijo dra y armó dragones, autodictándose de manera silábica. Decía dra, puso las tres, go, puso las dos, nes, puso las tres. Y Violeta le hacía como maestra ciruelas, muy bien, muy bien. Entonces, la maestra se acerca y les dice, ahora le voy a dictar una palabra a cada uno. Empieza Joaquín, vas a escribir negro y no te tiene que faltar ninguna letra, y tienen que estar bien ordenadas, sin darle letras. Miren lo que pone, porque la cabra al monte tira. Y Violeta, que no puede con su genio, ahí te sobra una letra. Entonces, Joaquín piensa y pone negro. De negoro pasa a negro. Mira insatisfecho, introduce la G y miren cómo le queda, nergo. Ahí ya Violeta mira a la maestra, o sea, ¿qué hacemos con este chico? Pero se calla. Entonces, la maestra le dice, hay que arreglar el último pedacito para que diga negro. Y él dice, lagro. No sé cuál es lagro. Entonces, ella le dice, si te escribo ogro, ¿te servirá? Claro, dice, está lagro. La maestra escribe ogro, pone negro y por último le dicta gris. Y miren cómo escribe Joaquín 20 días después. La maestra vuelve a dictar todas las palabras a los chicos. Era la evaluación que había hecho unos meses antes, 20 días antes al comienzo de clase. Y Joaquín, bueno, tengo, no lo vamos a ver, pero Joaquín aquí podía fonetizar. Y tengo una filmación, que si da tiempo la vemos, donde Joaquín está con mi compañera y ella le pide que fonetice, le dice, a ver, decí pedacitos más chiquititos. Y él los decía. Y entonces, en un momento le pide que escriba la palabra. Y era gracioso porque le decía, a ver, alguna palabra de esas difíciles que antes no te salía. Y él propone, por ejemplo, dice, cocodrilo. Ya sabía cuáles eran las sílabas que a él le costaban y no podía sacar. Y entonces, ella le hace escribir y le dice, ahora decí los pedacitos. Y entonces le pregunta, ¿qué te resulta más fácil, pensar la palabra y decir los pedacitos o escribir la palabra y mirando decir los pedacitos? Y él le dice, mirando. O diciendo, obviamente, obviamente la fonetización no es un prerequisito para aprender a escribir. Y es una consecuencia de la alfabetización. Y yo tuve oportunidad, y con esto basta de anécdotas y me voy a apurar porque me parece que estoy medio mal. Este fue un caso muy particular. Yo trabajo como asesora en la escuela. Como hace muchos años que estoy, fui poco este año. Cuando llegué me dijeron que había un problema con una nenita, Magali, que estaba con psicopedagoga y que estaba muy atrancada en su escritura y que la psicopedagoga, como además la nena es epiléptica, quería ponerle una maestra integradora en el grado. O sea, que ya ponerle bien la etiqueta de que esta nena está a la basura. Y yo le pregunté al maestro qué hacía, y era Joaquina. Hacía lo que hacía Joaquín. Fallaba en las sílabas complejas, escribía bien las directas. Entonces le pedí que la llamara. Me muestra un texto que ella tenía escrito, donde confundía algunas cosas, invertía algunas, ponía abayazó por abalanzó. Estaba una reescritura de un cuento. En la entrevista yo le pregunto si puede decir las palabras en pedacitos. Dice que sí. Y esto se los digo para que ustedes tengan conciencia. Y me dice, y en todos los casos va silabeando. Entonces yo le digo, ¿en pedacitos más chiquitos podés? Y ella me dice, ¿cómo? Y yo le digo, por ejemplo, así, para la palabra mano sería, y ella sonríe. Lo mira al director que estaba con nosotras y dice, ¡ay, cómo dice Caro! Y él me cuenta que Caro es la psicopedagoga. Y se ve que la psicopedagoga la quería ayudar, fonetizando, queriendo que ella fonetizara. Entonces yo le digo, ¿vos podés decir así como dice Caro? Ella me dice, sí. Y le digo, por ejemplo, ¿cómo dirías los pedacitos para la palabra lápiz? Se pone como en trance y empieza. ¡Cu! ¡Pu! ¡Bu! ¡Lu! ¡Su! ¡Gu! ¡Chu! Y le dirá. Yo quedé impactadísima. Está claro que para ella lo que hace Caro es eso. Unos sonidos guturales raros, que quién sabe de dónde salen y para qué sirven. Y ella me los hacía, ¿no? Y le digo, pará, tal otra palabra. ¡Tru! ¡Gu! ¡Lu! ¡Ber! ¡Tru! ¡Ber! ¡Mu! ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno lo suyo! Entonces, ahí entonces dijimos, bueno, vamos a probar qué pasa. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. Le doy las letras de cartera, pone cartera. Le digo, mira que te sobró esta. ¿Dónde la pone? Al final, la pone aquí. Le digo, vamos a pensar un poco. El pedacito T está muy bien. El pedacito R está muy bien. El pedacito car no quedó bien. Mira atentamente y dice, ah, va acá. Y lo coloca después de car. Entonces, yo le digo, bravo Magali, te salió perfecta. Y miren qué precioso. Ahora vamos a probar con otra. Es el nombre de un animalito que vive en el agua, tiene unas pinzas muy grandes. Esta es nuestra debilidad, el cangrejo. Es bien complicado. Entonces, dice el cangrejo. Sí, le digo, son las letras de cangrejo. Y fíjense que ella ya asimiló lo de cartera y pone can, ger, go. Y lo divino, lo que me pareció maravilloso, es que mira así. Claro, se fijó en la última sílaba y me dice, puse cangrejo. Cangrejo. Le digo, ¿y cómo lo podés arreglar? Y me dice, y cambiándolas. Y entonces las da vuelta y finalmente termina en poder armar cangrejo. Bueno, ahí yo le dije al director, te la llevas todos los días a tu despacho, trabajás con ella dándole las letras y dándole informaciones de qué pasa con cada pedacito. Y si a esta chica le ponen maestra integradora, yo no vengo más a esta escuela. Bien, vamos a apurar un poco. Vamos a ver qué pasa con escritura por sí mismo en lenguaje escrito. Nosotros trabajamos en nuestra evaluación pidiendo la reescritura de un cuento conocido. Ahora, como es pesado, damos la mitad y pedimos que reescriban la otra mitad. Pero como es una evaluación en la que tratamos de tener claves de corrección muy estrictas y muy claras para el maestro, eso es muy difícil de armar cuando cada chico inventa su propio cuento. Si nosotros ya tenemos armado, digamos, la idea de dar la reescritura de un cuento conocido es lo siguiente, es poder evaluar de qué manera esa persona, ese alumno, puede respetar estas cuestiones que eran muy comunes a un trabajo que me mandaron de gente de aquí, que creo que vamos a ver mañana, que publicaron en una revista de ustedes o algo así. Me mandó Ana. Y que tenemos muchos puntos en contacto, nada más que en este caso la idea es la siguiente, es ver si el chico, esta tarea la hacen solamente niños que ya tienen escritura legible. Nosotros en nuestra prueba tenemos algunas que hacen todos y algunas que hacen solo algunos. Entonces, lo que vemos aquí es, si respetan la estructura narrativa, es decir, los episodios relacionados causalmente, y ahí nosotros tenemos cuáles son porque es un cuento que ya conocen. Pero además queremos ver de qué manera ellos convierten esa historia que conocen en un relato, en un cuento. Entonces, queremos saber qué recursos cohesivos se utilizan, si utilizan organizadores y conectores textuales, algunos utilizan la puntuación como un elemento para asegurar la cohesión, aunque usen menos organizadores y conectores. Y luego vemos también si utilizan supresiones y sustituciones para evitar repeticiones innecesarias. Y la tercera cuestión que vemos es si usan estos tres recursos literarios, dar la voz a los personajes, si utilizan la inclusión de descripciones para dar emoción, etc., y qué léxico utilizan. ¿Quién coordina? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿15? Vamos, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto está muy sistematizado ya y con las claves de corrección para los maestros. Por ejemplo, Pedro del segundo grado, el cuento de los tres chanchitos, todos lo conocen, ¿sí? Entonces, ya son grandes chanchitos. Uno hizo la casa paja y los palitos y ladrillos y les rompió la casa y la tercera resistió y nunca más lo vieron. La categoría de esta estructura narrativa es C y C es fragmentos de la historia que no llegan a constituir un cuento. Esa es nuestra categoría más baja, que es C. Luego, Francisco, un día habían tres chanchitos y su papá les dijo a los tres que ya eran grandes y tenían que hacer sus casas. Y se fueron y se hicieron sus casas. Una era de paja, otra de palos y otra de ladrillo. Y un día vino el lobo y dijo, voy a comer ese chancho. Y sopló y se rompió la casa y se fue volando el chanchito a la casa de sus hermanos. Y el lobo se fue a la casa del otro chanchito, sopló y también se derrumbó. Y los dos se fueron a la casa del tercer hermano. Vino el lobo y sopló, pero no se derrumbó. Y el lobo tuvo una idea, entrar por la chimenea. Y entró y los tres chanchitos sabían y pusieron la hornalla y se quemó el lobo. Ahí la estructura narrativa está correcta. Están todos los episodios que tienen que estar. Pero ¿qué pasa con la cohesión y qué pasa con la calidad literaria? No usa conectores adecuadamente ni elementos que garanticen esa cohesión y es y, 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 y también. Y en cuanto al léxico, es el léxico que corresponde al lenguaje coloquial. Entonces, este esquema le permite al maestro, cuando ve la planilla de los resultados de sus alumnos, ver cuáles son las cosas que tiene que trabajar. De repente, la mayoría ya no hace falta trabajar lo de la estructura narrativa, pero sí hace falta la cohesión o sí hace falta los recursos literarios. Y como decía una compañera brasilera, cuando, como, bien, en la planilla vienen los nombres de los chicos y arriba los ítems que queremos evaluar. Entonces, ella usaba rojo cuando estaban mal nosotros el C y decíamos, bueno, cuando un chico tiene mucho C, el chico tiene un problema. Cuando el C viene vertical, el problema lo tiene el maestro. Y sí, y así es. Y miren esta preciosa Kiara. Había una vez tres chanchitos. El primero tenía una casa de paja y madera. El segundo tenía una casa de madera, solo de madera. Y el último tenía una casa de ladrillo. ¿Y por qué era de ladrillo? Porque sabía que había un lobo. Los otros dos chanchitos se fueron a sus casas. Pero cuando el primer chanchito se metió dentro de su casa, no vio que una sombra tenebrosa se acercaba de golpe. Alguien tocó la puerta, era el lobo. Y el lobo dijo, soy un lobo bueno que quiere jugar con tú. Quiso hacerlo. No quiso poner voz porque sabía que tenía que ser mejor de tú, pero no le pegó. ¿Qué quiero jugar con tú? No te abriré. Eres un lobo que me quiere comer. Entonces soplaré y soplaré y la casa derrumbaré. El lobo derrumbó la casa y el chancho. Miren que esto que pone aquí no estaba en el original. Son rimas que ella inventó. ¿Por qué pone? Corrió y corrió y a la casa del hermano se metió. Y al segundo le contó toda la historia. El lobo vino y le dijo, abran la puerta o la casa derrumbaré. El lobo sopló y sopló y sopló y la casa derrumbó. Y los chanchos corrieron, corrieron y corrieron y a la casa del hermano se metieron. No le contaron la historia porque el hermano ya sabía que estaba el lobo. Te lo dije al comienzo. Ya te lo dije. Entonces, y el lobo llegó. Abran la puerta o la casa derrumbaré. El lobo sopló y sopló y más. Pero la casa con muchísima fuerza. Y tuvo una idea, pero el otro chanchito lo espió el plan del lobo. Voy a subir a la chimenea y los voy a atrapar. Y el chancho que espió le dijo el plan a los tres y pusieron una gran olla hirviendo. Y el lobo bajó por la chimenea. Cuando cayó, él aulló muy fuerte, saltó muy arriba y el hermano mayor les enseñó a hacer casas con ladrillos. Y esta nena tiene muy bien la estructura narrativa, tiene muy buen léxico y usa recursos retóricos interesantes, pero falla en la cohesión. Entonces, también es bueno que el maestro tenga claras estas cuestiones para saber cómo reforzar determinadas cosas. Vamos ahora a escritura a través del maestro. ¿Cuándo es buena la escritura a través del maestro? ¿Qué tengo que enseñar? Tengo que enseñar a usar diferentes recursos discursivos, tomando en consideración al lector, y después vamos a ver otra cuestión más. Aquí nos centramos en ciertos recursos discursivos. ¿Cómo puedo saber si mis alumnos están aprendiendo? Si planifican tomando decisiones sobre algunos aspectos discursivos, tales como quién será el enunciador en función del propósito y el efecto que se quiera lograr. ¿Qué expresiones usar y cómo presentar la información, tomando en consideración al lector? Si revisan y resuelven algunos aspectos textuales, como por ejemplo, problemas de cohesión del texto que tiene que ver con repeticiones, amigüedades. Vamos a ver un ejemplo. Esto era en un primer grado de una escuela, de un sector muy desfavorecido. Querían hacer biblioteca del aula, no tenían libros. Y deciden poner con la maestra un cartel en la puerta de la escuela para ver si recibían donaciones. Y entonces uno dijo, la maestra dijo, bueno, yo lo escribo, pero ustedes me dicen qué pongo. Entonces uno le dijo, pone, los chicos de primero necesitan libros. Y otro dijo, no, mejor pongamos nosotros, los chicos de primero necesitamos libros. Y ahí la maestra dijo, a ver, ¿cómo va a ser más efectivo? Si yo pongo los chicos de primero necesitan libros, o si yo digo nosotros, los chicos de primero necesitamos libros. Y uno dijo, y es mejor nosotros. ¿De qué manera yo apelo al otro? ¿En una primera persona? ¿Cómo voy a ser más escuchado? ¿En una primera o en una tercera? Y ahí todos dijeron, no, nosotros es mejor. Y el cartel quedó, nosotros los chicos de primero necesitamos libros para nuestra biblioteca del aula. Por favor, si les sobra alguno, tráiganlo. Muchas gracias. Y recibieron, y armaron su biblioteca. Y esta es una situación del cuento de los tres chanchitos, en una sala de cinco años, estaban reescribiendo el cuento, iban a grabar la versión que ellos armaran en un, era, no hace mucho, en un cassette, y el cassette iba a ir por las casas para que los papás escucharan la versión de los chicos. Y ahí, los chicos habían dictado todo esto, la maestra había ido escribiendo, pero había quedado. Se hizo la casita, se hizo la casita, y se hizo la casita en los tres casos. Cuando la maestra lo leyó en voz alta, dijeron, queda mal. Y ahí empezaron a intentar, cinco años, empezaron a intentar ver cómo podían mejorarlo. Y fue fantástico. Uno dijo, poné el hogar aquí, y uno dijo, no, su hogar, porque es de él. Luego pusieron, cuando llegaron aquí, uno dijo, ahí está la casita. Poné, se la hizo. Ya se sabe qué es la casita. La, como pronombre. Y luego, en este caso, llegaron a su cabaña. También tengo que enseñar, antes pensábamos en recursos discursivos para garantizar la cohesión, y ahora también, y textuales, y ahora también pensamos a escribir diferentes tipos de texto con propósitos claros y destinatarios reales, si se trata de un proyecto. ¿Cómo puedo saber si mis alumnos están aprendiendo? Bueno, si escriben distintos textos con el propósito que ya sabemos. Y vamos rápido. Y esto sí quiero compartirlo, porque es una intervención muy preciosa de la maestra, muy linda de un chico, que nos puede ayudar a pensar sobre las descripciones al servicio de la narración. El cuento llegaba hasta allí. El último chanchito se encontró con un señor que llevaba ladrillos y le dijo, me das un poco de ladrillos y cemento para hacerme una casita. El señor le dio y después se hizo su cabaña. El lobo fue a la casa del primer chanchito y golpeó la puerta. La maestra dice, así como le dijeron ustedes, ¿los padres se darán cuenta de que este lobo es malo y quiere atrapar a los chanchitos? No. ¿Cómo podemos decirlo? ¿Cómo aparecerá escrito en los libros de cuentos para que los padres empiecen a sentir temor, miedo ante ese lobo, antes de que los chanchitos tengan miedo? Está colocando al lector en escena, que son los padres que van a escuchar ese cassette. Y está diciendo cómo provocamos una emoción en ese lector. Entonces dice, Juan Pablo dice, podemos decir el momento del día puede ser oscuro, Esteban, y brillan dos ojos. La maestra, si está tan oscuro, ¿cómo sabemos que son ojos? No, no, brillan dos redondeles. No sabemos si son ojos. Entonces, Lucía dice, sí, como estrellas. La maestra, ¿les parece que dirá así dos redondeles en un libro de cuentos? ¿Cómo les parece que diría en un libro? Y Lautaro dice, ¿redondeles? No, dos círculos brillantes como el oro. Lucía, como el oro, no, como estrellas, porque ella ya había dicho como estrellas. Y el otro dice, no, como el oro, porque son amarillos. Chao, sonaste. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, como el oro es mejor porque se ven amarillos. ¿Y dónde les parece que pueden...? Ella sigue con la descripción. Entre las hojas detrás de un árbol. ¿Y se imaginan cómo sería ese árbol? Sí, dice Fede, grande y tupido. Fede es un nene como antes que tiene quien le lea. Entonces, la maestra dice, ¿qué quiere decir tupido? Todos saben qué significa, todos se ríen. Empezaron a decir tupido, estupido, estúpido. Entonces, ahí Fede dijo, le dice, Fede, ¿qué quiere decir tupido? Y él dice que tiene muchas hojas, que está lleno de hojas. Sabía. La maestra retoma desde el comienzo, y miren acá qué lindo. Dice, entre las hojas detrás de un árbol, grande y tupido. Y Facu le dice, y de ahí sí tiene que aparecer el lobo. Como diciendo, estás abusando. La descripción detiene la acción. Se nos van a aburrir los que leen. Vamos, ¿no? Vamos con el lobo de una vez. Y la maestra sigue, ¿cómo les parece que tendría que aparecer para que tenga suspenso? Y Florencia dice, empieza a aparecer en puntas de pie, y Facu. Y aparece el lobo. Ahora sí lo tenemos que decir. Y miren cómo quedó el cuento. El día se puso feo y oscuro, y aparecieron dos círculos brillantes como el oro entre las hojas. Detrás de un árbol tupido aparece una figura grande y terrorífica entre las hojas crujientes, con boca grande, dientes filosos, peludos, feroz y malvado. El lobo. En puntas de pie, sin que nadie lo escuche, va a la casa del primer chanchito y golpea la puerta. Quedó. Quedó bueno. A esto me refiero cuando me refiero a que la escritura a través del maestro es importante siempre y cuando el maestro pueda intervenir. Porque si no, termina pasando lo que recién comentaba Alejandra cuando dijo las dos formas de escribir, decir el conocimiento o transformar el conocimiento. Si el maestro solo pone lo que el chico va diciendo, cuando el chico termina de escribir, no sabe más de lo que sabía cuando empezó. Solamente puso lo que sabía sobre la hoja. Si el maestro puede tener este tipo de intervenciones, ahí sí podemos decir que la escritura es transformadora del conocimiento, porque ponemos en escena al lector, al contexto, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que, porque yo aquí pensaba meter un bocadillo sobre lectura por sí mismos cuando son muy chiquitos, pero me parece, ¿cómo voy? ¿Bien? ¿Lo hago? Son cinco minutos más, ¿sí? Porque a mí me dijeron que era escritura, pero yo creo que si hablamos de cómo escriben cuando todavía no escriben convencionalmente y qué hacer con algunos de ellos, también está bueno que le echemos un vistacito, aunque sea a situaciones de lectura por sí mismos y a situaciones de lectura a través del maestro. Y con eso sí, terminamos. Las situaciones de lectura por sí mismos tienen un denominador común, y es este. ¿Qué es lo que tengo que enseñar a niños que todavía no saben leer para que aprendan a leer? Tengo que enseñarles a empezar a aplicar estrategias lectoras. ¿Cómo se hace? Si se trata de, tengo que enseñar a anticipar el significado de un texto coordinando la escritura con datos de un contexto material. Primera cuestión, nunca yo voy a dar al niño una escritura pelada y preguntarle qué dice ahí. Siempre, regla de oro, cuando tengo una escritura tengo que tener o una imagen o un contexto material que él pueda poner en relación y decidir qué puede decir, o tengo que darle yo ese contexto, si no hay imagen que lo vamos a ver enseguida. Si se trata de escrituras con contexto material, ¿cómo puedo saber si están aprendiendo? Si acuden al portador adecuado según el propósito de la lectura basándose en sus características materiales, si localizan información específica sobre la base de sus conocimientos acerca de la organización de los portadores y de algunas letras que les sirvan de indicadores, y allí van a tomar algunas letras y van a anticipar el resto. Si anticipan el contenido y el tipo de texto en función de los formatos de los portadores, que se coordinan su anticipación basada en la imagen con su conocimiento de algunas letras que son tomadas como índices y o la extensión de la escritura. Yo recuerdo cuando yo viví siete años en México y ahí hicimos un trabajo interesante con niños repetidores de primer grado, niños que habían repetido una y dos veces primer grado, y recuerdo uno al que yo le presenté una imagen en la que había unas carpas, unas lanzas, unos indios, y en primer plano había un caballo, y abajo decía indios. Y entonces le pregunté, ¿qué te parece que dirá acá? Y él miró la imagen y me dijo caballo. Y yo le dije, ¿en qué te fijaste para saber qué dice caballo? Y me miró y me dijo, ¿y? Porque está la I, la N, la D, la I, la O. Sabía todas las letras, todas. Pero no podía anticipar que empezando con I no podía decir caballo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos para que vean esas crucecitas que tengo ahí marcadas, que son antiguas, pero para mí son muy paradigmáticas, muy interesantes. El primero era un nene que estaba con una enciclopedia que decía un elefante con sus crías. Entonces, era comienzo de primer grado, no lo podía leer, y yo le dije, ¿qué te parece que dirá allí? Me dijo, no sé. Entonces, le dije, ¿podrá decir elefante? Me dijo, no, porque es muy largo. Y le digo, ¿y en alguno de los pedazos podrá decir elefante? Miró, miró. Era un chico que escribía de manera silábica. Miró y me dijo, ah, sí, acá. Acá. Me dijo, porque ves, E, elefante, empieza con esta. Acá dice elefante. Y le digo, ¿y entonces qué dirá? Y se quedó así y me dijo, dice algo sobre los elefantes, pero no sé qué. Me pareció buenísima anticipación. Y le dije, sí, dice un elefante con sus crías. Y ahí yo probé después. ¿Y dónde te parece? ¿Y cuál te parece que dirá crías y esas cosas? Pero esta situación a mí me pareció maravillosa, la de Racing y River. Son dos clubes de fútbol muy importantes en Argentina. Esta situación, estos chicos ya deben tener 30 años. Porque era la primera escuela donde yo trabajé en Buenos Aires, pero quedé impactada con esta situación. Era una escuela privada, eran chicos de primero, pero estos dos que estaban allí todavía tenían escritura silábica y no podían leer textos convencionalmente. Entonces, uno era de River, otro era de Racing. Y el día anterior, a la noche, el domingo, habían jugado River y Racing y ellos no sabían quién había ganado. Entonces, en el recreo le preguntaron a la maestra, ¿sabés quién ganó? Y ella dijo, no tengo la menor idea. No, era maestro, era maestra. Entonces, y sí, sí. Entonces, ella les dijo, pero si quieren, tengo el diario de hoy, el periódico. Si quieren fijarse. Y mientras todos salieron al recreo, ellos agarraron el periódico y yo me quedé con ellos. Y le dije, déjame que me quedo para ver qué pasa. Buscaron la parte de deportes. Encontraron la foto donde pudieron identificar las camisetas. Y buscaron el cuadrito que aparece abajo que siempre ponen el resultado y el puntaje que le dan a cada jugador. Parece que eso todavía lo siguen haciendo así. Y cuando esto lo muestran en Argentina y hay algún señor grande, dice, uuuh, ¿de cuándo es eso? Porque reconocen a esos jugadores que ya deben estar. Pero a mí esos niños me quedaron aquí. Entonces, el de Racing mira y le dice, mira, señalando así, le dice, mira, ¿no? Acá, mira, esta es la Ra. Esta es la Ra. Y mira, dos. Así que, Racing dos, River uno. Ganamos nosotros. Y el otro se quedó mirando, mirando, medio apenado. Pero no soltó el diario. Y de repente volvió a mirar. El otro se estaba yendo. Le dijo, vení, vení, vení. Mira, mira. Le dice, ¿qué es el otro? Entonces, la mira así, le dice, Racing, Racing, tiene E. Y el otro, mira, Racing. ¿Tiene una E o no tiene? No. Y Racing, ¿no tiene que tener una A? Y el otro, mira. Hasta que entonces el otro, él le dijo, ves, acá, acá está la A, acá está la A. Esto es Racing, este es River y ganamos nosotros. Resultado, se fueron. Y lo que yo digo aquí es que efectivamente ellos leyeron, a tal punto leyeron que no tuvieron que preguntarle a ningún adulto. Era lo que yo sé, yo, Libertad, hablaba con Mabel hace mil años cuando hablaban de interrogar a los textos. Y es eso lo que hay que ayudarlos y enseñarles a hacer. Bueno, voy a interpretar esto, lo saben ustedes, interpretar partes de un texto breve cuyo contenido global conocen, con una poesía que dicen un canto que ellos saben y no voy a seguir mucho más porque quiero terminar aquí con esto. Alberto Mangel es un escritor que tiene un libro preciosísimo que se llama Una historia de la lectura. Es maravilloso. Es un argentino pero que vive en Europa y que cuando era joven estuvo en Argentina cuando estudiaba la secundaria y él contó una vez, y lo cuenta en este libro, que trabajaba en una librería. Y cuando trabajaba en esa librería, un día vino Borges, nuestro máximo escritor que era ciego ya en esa época, y le preguntó si él podía ir a su casa a leerle todos los días dos horas. Mangel dijo, definitivamente sí. Y tiene esto escrito donde dice, leer en voz alta a aquel escritor ciego era una experiencia curiosa porque si bien yo me sentía con algún esfuerzo en control del tono y el ritmo de la lectura, era sin embargo Borges el oyente quien se convertía en amo del texto. Borges elegía el libro, Borges hacía que me detuviera o me pedía que continuara, Borges me interrumpía para hacer un comentario, Borges permitía que las palabras llegaran hasta él. Yo era invisible. Y ahí, bueno, es evidente que Borges no podía ver las letras, pero seguía leyendo. Y yo quiero terminar con una experiencia que vamos a pedirle al compañero que está atrás, a ver si podemos cambiar al otro PowerPoint, al de Choco. Bueno, yo hice lo siguiente, a ver, yo quiero que ustedes se pongan en el lugar que están los niños cuando alguien les lee un cuento y les va mostrando los dibujos. Aquí tenemos un cuento muy bonito que es de Keiko Kasa, que es una escritora japonesa que vive en Estados Unidos y ella hace libros álbum, aunque sean así pequeñitos, ella es la que dibuja las imágenes que se complementan mucho con los textos, que son muy breves. Pero quiero que ustedes compartan conmigo este cuento que se llama Choco, Choco, encuentra una mamá. Seguimos más y aquí estamos. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podía hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa dijo, usted es amarilla como yo, ¿es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco se encontró después con la señora pingüino. Señora pingüino, exclamó, usted tiene alas como yo, ¿será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se encontró después con la señora morsa. Señora morsa, exclamó, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? Mira, gruñó la señora morsa, mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que no me molestes. Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. Choco se sintió tan triste que empezó a llorar. Mamá, mamá, necesito una mamá. La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu madre? Ay, estoy seguro de que ella me abrazaría, dijo Choco entre sollozos. ¿Así? Preguntó la señora Oso y lo abrazó con mucha fuerza. Sí. Y estoy seguro de que también me besaría, dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? Preguntó la señora Oso y entonces cantaron y bailaron. Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco, Choco, tal vez yo podría ser tu madre. Tú, preguntó Choco. Pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas ni mejillas grandes y tus pies tampoco son como los míos. Qué barbaridad, dijo la señora Oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. Te apuraste. Bueno, dijo la señora Oso. Mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de Oso y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. Bien. Muchas gracias. Como, muchas gracias. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, yo quisiera volver al otro para la última transparencia y ya. Como ustedes pueden ver, ustedes aquí leyeron este cuento y leyeron no solo lo que pasa, sino lo que la autora quiso decir. Nadie usa aquí la palabra adopción, nadie usa madre biológica. Y está claro, está claro, está claro que está hablando de la importancia de las madres del corazón y que no importan nada los parecidos físicos. Bueno, y quiero despedirme con esta frase de Gianni Rodari, un pedagogo italiano al que yo admiro muchísimo, que tiene que ver con lo que estuvimos todos hablando aquí esta mañana y que es el uso total de la palabra para todos es un buen lema de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie, nadie, nadie sea esclavo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.